Porque una sola vida no es suficiente, entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Hablamos de seis ensayos en busca de nuestra expresión, de Pedro Enrique Sureña. Pedro Enrique Sureña Nació el 29 de junio de 1884 en Santo Domingo, República Dominicana. Escritor, filólogo, filósofo, periodista y crítico dominicano, representante del movimiento modernista. Su infancia la pasó rodeado de un ambiente intelectual y tras acabar sus estudios secundarios vivió en Estados Unidos, Cuba, México, España y Argentina, completando su educación universitaria, investigando y trabajando como profesor y conferenciante, mostrando sus grandes dotes de humanista. Con 20 años de edad en Cuba, escribió su primera obra titulada Ensayos Críticos, posteriormente a esta etapa y en Estados Unidos, donde aprendió inglés, obtuvo un máster y un doctorado en letras. A principios de los años 20 se ha nombrado director general de enseñanza pública y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, colaborando con la revista Saba Moderna. Tras esta etapa, colaboró con el Centro de Estudios Históricos de Madrid, junto a Ramón Menéndez Pidal, y fue uno de los grandes impulsores de la revista de filología española. Recibió la Cátedra Charles C. Norton, de la Universidad de Minnesota, donde permaneció hasta su vuelta a Hispanoamérica. En 1925 vivió en Argentina, siendo profesor de la Universidad de Buenos Aires y La Plata. A finales de 1931 regresó Santo Domingo a ocupar la superintendencia de enseñanza, pero dos años después volvió a Argentina, sin poder poner en marcha su programa educativo. De vuelta a Argentina, fundó la Universidad Popular Alejandro Korn, dirigiéndola desde 1937 hasta su fallecimiento. En 1940 fue corresponsal de Leonardo de Cuba, y durante esta época dio clases en las universidades norteamericanas de Minnesota, Chicago y California, y fue invitado especial de la Universidad de Harvard para dictar la prestigiosa cátedra de Charles Elliot Norton. En alguna de sus obras utilizó el sedónimo Epe Garduño, destacando la obra escrita en 1995, La Utopía de América. En su país, la prestigiosa Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña, precisamente lleva su nombre, así como la Biblioteca Nacional de República Dominicana. Falleció el 11 de mayo de 1946 en Buenos Aires, Argentina. En esta edición de 6 ensayos en busca de nuestra expresión de Pedro Enrique Jureña, que tenemos en nuestras manos, forma parte de la colección Clásicos Dominicanos, publicada por el Instituto Superior de Formación Docente Saloma Jureña, y cuenta con un prólogo escrito por el intelectual y escritor dominicano Andrés General Mateo, del cual compartiremos algunas reflexiones con nuestra audiencia. 6 ensayos en busca de nuestra expresión es el libro emblemático por excelencia del maestro Pedro Enrique Jureña. En cierta forma, es el resumen de su considerable producción intelectual, el libro escudo de sus afanes americanistas, el libro que plasma un estilo impecable del dominio del ensayo como un género, el libro que le dio fama continental y el título de Maestro de América. Emilio Carrilla, uno de sus exégetas más connotados, definiéndose a este libro que escribe, es importante reparar en el año de 1928, año de este libro fundamental en la bibliografía de Pedro Enrique Jureña, y que desde nuestra perspectiva, aparece como centro irradiador, hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás, por lo que recoge de una línea que comienza casi con sus primeros escritos, y hacia adelante, por el hecho de que las ideas que se exponen en seis ensayos en busca de nuestra expresión, permanecerán como gérmenes fecundos en importantes obras de Enrique Jureña, posteriores a 1928. Más aún, nosotros pensamos que esa formidable capacidad de síntesis que el pensamiento de Pedro Enrique Jureña logró plasmar en este libro, característica por demás muy común en su prosa, liquida en el plano teórico las viejas discusiones sobre la identidad que habían estremecido desde el siglo XIX a la vida intelectual de América, poniéndose en un plano diferente. Es un arribo y un punto de partida que en los registros de sus propias ideas, aparece tanto en sus primeros escritos como en los que vendrán después. Permite además entender la totalidad de su obra, haciendo que encaje cada pieza en el recio marco de la erudición con el que fue labrando el edificio de sus ideas. Después de este libro, nada queda disperso, nada permanecerá al intemperie. Seis ensayos en busca de nuestra expresión comienzan por deslindar, especificándolos, los caminos que han pretendido explicar nuestra propia aventura espiritual. El análisis de las diversas fórmulas de americanismo no es, sin embargo, excluyente. Cada quien expresará un momento, una determinada porción de existencia real que no atrapa la riqueza infinita de nuestro verdadero ser. Los rollistas tendrán sus razones. Mundo virgen, libertad recién nacida, repúblicas en fermento, ardorosamente consagradas a la inmortal utopía. Aquí habían de crearse nuevas artes, poesía nueva. Nuestras tierras, nuestra vida libre, pedían su expresión. Es la biblia de la naturaleza de nuestra existencia, lo que él llama independencia espiritual, que va más allá de la independencia económica o política y cerca con angustia los astismos de nuestra mismidad. Solo que a los pocos años surge otra nueva generación, obvidadiza y descontenta, y que mira hacia Europa en un gesto de insuficiencia y que solo valora los paradigmas provenientes del viejo continente. Cercándolos, asumo su legado y salvo la especificidad de lo propio. Todo aislamiento es ilusorio, tenemos derecho a tomar de Europa todo lo que nos plazca, siempre que esto no estorbe el aflorar de la energía nativa ni la ansia de perfección. Pero a su vez, amplía el marco de la confrontación. Existieron, sí, existen los europeizantes, los que llegan a abandonar el español para escribir en francés, o por lo menos escribiendo en nuestro propio idioma, ajustan a moles franceses su estilo y hasta piden a Francia sus ideas y sus asuntos. O los hispanizantes, enfermos de locura gramatical, hipnotizados por toda cosa de España, que no haya sido trasplantada a estos suelos. Este es el punto central de este libro, los diversos componentes de que se nutre nuestra aventura espiritual y la angustia de sacar a flot de nuestra particularidad de expresión espiritual. Dilema que se enreda en la lengua misma con la que construimos los mundos imaginados. Porque el nuevo continente habla la lengua del conquistador y su vida espiritual misma, así como sus instituciones, son el resultado de un hecho de fuerza, el proceso de descubrimiento, conquista y colonización. Por lo tanto, lo diferente, lo propio del mundo americano, tendrá que ser repujado con originalidad desde una lengua que es nuestra y ajena. No hemos renunciado a escribir en español y nuestro problema de la expresión original y propia comienza ahí. Cada idioma es una cristalización de modos de pensar y de sentir, y cuanto en él se escribe, se baña con el color de su cristal. Nuestra expresión necesitará doble vigor para imponer su tonalidad sobre el rojo y el gualda. Es desde esa lengua que América debe buscar el acento propio, haciendo un esfuerzo supremo, desterrando la pereza, la falta de rigor, la ausencia de disciplina. Ni un optimismo desbordado, ni un pesimismo enterrador. Lo único que nos puede salvar es el ansia de perfección. La fórmula para esculpir esa expresión americana la encuentra Pedro Enrique Jureña e incentivar el ansia de perfección. Y como esta parte es la clave del libro, lo vamos a ilustrar con una larga cita absolutamente necesaria. Mi hilo conductor ha sido el pensar que no hay secreto de la expresión, sino uno, trabajarla hondamente, esforzarse en hacerla pura, bajando hasta la raíz de las cosas que queremos decir, afinar, definir con ansias de perfección. El ansia de perfección es la única norma. Contentándonos con la tibia y confusa enunciación de nuestras instituciones, las abrituaremos ante el oyente y le parecerán cosa vulgar. Nuestros enemigos, al buscar la expresión de nuestro mundo, son la falta de esfuerzo y la ausencia de disciplina, hijos de la pereza y de la incultura, o la vida en perpetuo disturbio y mudanza, llena de preocupaciones ajenas a la pureza de la obra. Nuestros poetas, nuestros escritores, fueron las más de las veces, en parte, son todavía, hombres obligados a la acción, la faena política y hasta la guerra, y nos faltan entre ellos, los conductores e iluminadores de pueblos. Seis ensayos en busca de nuestra expresión es un libro concebido para provocar el pensamiento creativo y empinarse sobre la historicidad particular de nuestra vida espiritual. Pero sus juicios están tan bellamente entretejidos, incluso la dureza con que los usa pasa inadvertida. América y las vicisitudes de su cultura y sus manifestaciones literarias es su tema. En particular, los primeros tres ensayos se regaron como la pólvora, y sobre todo el primero, el descontento y la promesa. Desgajado del conjunto, pasó a ser uno de los textos más citados de la historia de la literatura hispanoamericana. Hay un aspecto esencial para entender las ideas con las cuales juega Pedro Enrique Jureña en este libro. Colocándolo como terón de fondo, queda claro todo el afán y la erudición con los cuales trabajó sus metas intelectuales el más fértil pensador del mundo americano. Ahora se dice fácil, pero en la coyuntura de 1928 hay un sólido debate sobre los problemas de identidad en el continente. Más arriba habíamos afirmado que ese ensayo en busca de nuestra expresión había liquidado las viejas discusiones sobre el problema de la identidad en el mundo americano, que había estremecido todo el debate intelectual del siglo XIX. Pero decirlo es mucho más fácil que probarlo. Casi todos los intelectuales decimonónicos del mundo americano estuvieron involucrados en esta polémica sobre las vicisitudes de la identidad del mundo americano. A partir de la generación de 1867, en Argentina, con la figura del romántico Esteban Echeverría a la cabeza, se plantearon la búsqueda de modelos ideales que definieran nuestra identidad. De ahí viene esa tumultuosa discusión de los arquetipos de desarrollo del siglo XIX en que encarnaba la civilización contra la barbarie. Y es este texto fundacional de Pedro Rico Jureña el que sepulta elegantemente este debate. Ni Zunfelde, ni José Gauss, ni Roberto Fernández de Tamar, quienes continuaron la polémica en otro nivel, han reconocido que con seis ensayos en busca de nuestra expresión, se liquidó el falso dilema de civilización contra la barbarie. Y se abrió una nueva etapa integradora de todas las corrientes en las raras discusiones sobre la identidad en el continente americano. Quienes lean este libro deben tener en cuenta, además, que es el producto de diversos procedimientos de investigaciones filológicas, lingüísticas, cultuológicas, filosóficas, históricas y literarias. Hacia 1928 ya Pedro Rico Jureña era un intelectual consagrado. En el 1925 había escrito su reconocido y discutido ensayo El supuesto andaluzismo de América que aparecerá en los cuadernos del Instituto de Filología y se publicará ampliado en Buenos Aires con el título sobre el problema del andaluzismo de rectal de América. Solo ese tema coloca a Pedro Rico Jureña en un sitial preponderante en los estudios lingüísticos americanos. Y pese a todo lo que se ha discutido sobre el mismo, Amado Alonso dice A Pedro Rico Jureña cabe el honor de haber sido el primero en plantear la interpretación genética de los principales caracteres del español americano sobre bases realistas y críticas, sin los prejuicios impresionistas que lo daban como mera prolongación del lenguaje de los andaluces, y el primero también en describir y ordenar su complejidad regional anulando la idea simplificadora que de él se hacían hasta entonces los lingüistas. Este libro, por lo tanto, es más que un libro, es un viaje y un arribo. La bibliografía de Pedro Rico Jureña es abarcadora y frondosa, múltiple y plural. Habiendo bebido en Meréndez Pelayo, uno de los espíritus que más ayudaron a su formación crítica, y recibido el beneficio de la orientación científica de Meréndez Pidal, El rigor que se autoexigía no podía menos que generar la personalidad caudalosa que legó a la posteridad americana un ramillete ineludible de sus obras fundadoras. Seis ensayos en busca de nuestra expresión es, sin ninguna duda, la obra imprescindible del pensador dominicano de mayor proyección en la historia del pensamiento continental. A continuación disfrutaremos un fragmento de seis ensayos en busca de nuestra expresión en la voz de Fernández Hiciano. América Buena y América Mala Cada país o cada grupo de países está dicho, da en América Matiz especial a su producción literaria. El lector asiduo lo reconoce, pero existe la tendencia, particularmente en la Argentina, a dividirlos en dos grupos únicos, la América Mala y la Buena. La tropical y la otra, los petits pays, shots y las naciones bien organizadas. La distinción real en el orden político y económico, salvo uno que otro punto crucial, difícil en extremo, no resulta clara ni plausible en el orden artístico. Hay para el observador literatura de México, de la América Central, de las Antillas, de Venezuela, de Colombia, de la región peruana, de Chile, del Plata, pero no hay una literatura de América tropical, frondosa y enfática, y otra literatura de la América templada. Toda serenidad y discreción. Y se explicaría, según la teoría climatológica, en que se apoya parcialmente la decisión intentada, porque contra la creencia vulgar, la mayor parte de la América española, situada entre los trópicos, no cabe dentro de la descripción usual de la zona tórrida. Cualquier manual de geografía no los recordará. La América intertropical se divide en tierras altas y tierras bajas. Solo las tierras bajas son legítimamente tórridas, mientras las altas son de temperatura fresca, muchas veces fría. Y el Brasil ocupa la mayor parte de las tierras bajas entre los trópicos. Hay opulencia en el espontáneo y delicioso barroquismo de la arquitectura y las letras brasileñas. Pero el Brasil no es América española. En lo que sí lo es, en México, y a lo largo de los Andes, encontrará el viajero bastas altiplanicies que no le darán impresión de exuberancia porque aquellas alturas son poco favorables a la fecundidad del suelo y no abundan. No se reconoce allí el calor del trópico. Lejos de ser ciudades de perpetuo verano, Bogotá y México, Quito y Puebla, La Paz y Guatemala merecían llamarse ciudades de otoño perpetuo. Ni siquiera Lima o Caracas son tipos de ciudad tropical. Santo Domingo, San Salvador. No es de esperar que la serenidad de suaves temperaturas de las altiplanicies y de las vertientes favorezcan temperamentos ardorosos o imaginaciones volcánicas. Así se ve que el carácter dominante de la literatura mexicana es de discreción, de la malancolía, de tonalidad gris. Recurase la serie de los poetas desde el fraile Navarrete hasta González Martínez. En ella nunca prosperó la tendencia a la exaltación, ni aún en las épocas de influencia de Hugo, sino en personajes aislados como Díaz Mirón, hijo de costa cálida de la tierra baja. Así se ve en el carácter de las letras perpetuas es también la discreción y mesura, pero en vez de la melancolía pone allí sello particular, la nota humorística, herencia de la lima virreinal. Desde las comedias de Pardo y Segura hasta la actual descendencia de Ricardo Palma, chocarnos resulta la excesión, la divergencia de las dos Américas, la buena y mala en la vida literaria. Sí, comienza a señalarse y todo observador atento le habrá advertido a los años últimos, pero nada depende de la división en zona templada y zona tórrida. la fuente está en la diversidad de la cultura. Durante los siglos XIX, la rápida nivelación, la semejanza de situaciones que la independencia trajo a nuestra América, permitió la aparición de fuertes personalidades en cualquier país. Si la Argentina producía Sarmiento, el Ecuador a Montalvo, si México daba Gutiérrez Najera, Nicaragua a Rubén Darío, pero las situaciones cambian. Las naciones serias van dentro dando forma y estabilidad a su cultura y en ellas las letras se vuelven actividad normal mientras tanto las otras naciones donde las instituciones de cultura tanto de elemento tal como superior son víctimas de los vaivenes políticos y del desorden económico. La literatura ha comenzado a flaquear ejemplos. Chile en el siglo XIX no fue uno de los países hacia donde se volvían con mayor placer los ojos de los amantes de las letras. Hoy sí lo es. Venezuela tuvo durante cien años arrancando nada menos que de bello. Literatura valiosa especialmente la forma. Abundancia del tipo de poeta y del escritor dueño del idioma dotado de fecundia. La serie de tiranías ignorantes que vienen afligiendo a Venezuela desde finales del siglo XIX al contrario de aquellos curiosos despotismo ilustrados de antes como el Guzmán Blanco ha desecho la tradición intelectual. Ningún escritor de Venezuela menor de 50 años disfruta de reputación en América. Todo hace prever que a lo largo del siglo XX la actividad literaria se encontrará, crecerá y fructificará en la América buena. En la otra sean cuáles fueran los países que al fin la constituyan las letras de adormezarán gradualmente hasta quedar aletargadas. Si la historia literaria pide selección pide también sentido del carácter de la originalidad ha de ser la historia de las notas nuevas. Acento personal o sabor del país de la tierra nativa en la obra viviente y completa de los mejores. En la América española el criterio vacila. ¿Tenemos originalidad o somos simples perpetuos imitadores? ¿Vivimos en todo el Europa o pondremos fe en las nuevas generaciones cuando pregonan cada tres o cuatro lustros desde la independencia que ahora sí van a ser la expresión genuina de nuestra América? esta edición de este ensayo se busca nuestra expresión de Pedro Enrique Jureña publicada por Luis Podoso cuenta además con un prefacio escrito en 1959 por el mismísimo Luis Borges que encantados compartimos con nuestra audiencia como como aquel día del otoño de 1946 en que brujamente supo su muerte vuelvo a pensar en el destino de Pedro Enrique Jureña y en los singulares rasgos de su carácter el tiempo define simplifica y sin duda empobrece las cosas el nombre de nuestro amigo sugiere ahora palabras como maestro de América y otras análogas veamos pues lo que estas palabras encierran evidentemente maestro no es quien enseña hechos aislados o quien se aplica a la tarea mnemotécnica de aprenderlos y repetirlos ya que en tal caso una encilopedia sería mejor maestro que un hombre maestro es quien enseña con el ejemplo una manera de tratar con las cosas un estilo genérico de enfrentarse con el incesante y vario universo la enseñanza dispone de muchos medios la palabra directa no es más que uno quien haya recorrido con fervor los diálogos socráticos las de confucio o los libros canónicos que registran las parábolas y sentencias del buda se habrá sentido defraudado más de una vez la oscuridad o la trivialidad de tal cual dictamen piadosamente recogido por los discípulos le habrá parecido incompatible con la fama de esas palabras que sonaron y siguen resonando en lo cóncavo del espacio del tiempo que yo recuerdo los evangelios nos ofrecen la única excepción a esta regla de la que ciertamente no se salvan las conversaciones de guete Mercerich indaguemos la solución de esta discordia ideas que están muertas en el papel fueron estimulantes y vívidas para quienes las escucharon y conservaron porque detrás de ellas y en torno a ellas había un hombre aquel hombre y su realidad las bañaban una entonación un gesto una cara les daba una virtud que hoy hemos perdido cabe aquí recordar el caso histórico o simbólico del judío que fue al pueblo de Mercerich no para escuchar al predicador sino para ver de qué modo este se ataba los zapatos evidentemente todo era ejemplar en aquel maestro hasta los actos cotidianos Martin Buber a quien debemos esta anécdota singular habla de maestros que no solo exponían la ley sino que eran la ley de Perrique Jureña sé que no era varón de muchas palabras su método como el de todos los maestros genuinos era indirecto bastaba su presencia para la discriminación y el desligor a mi memoria acuden unos ejemplos de lo que se podría llamar su manera abreviada alguien acaso yo incurrió en la ligereza de preguntarle si no le desagradaban las fábulas y él respondió con sencillez no soy enemigo de los géneros un poeta de cuyo nombre no quiero acordarme declaró polémicamente que cierta versión literal de las poesías de Berlín era superior al texto francés por carecer de metro y de rima pero se limitó a copiar esta desaforada opinión y agregar las suficientes palabras en verdad imposible corregir con más cortesía el didactado andar por tierras extrañas el hábito del estierro habían afinado en él esa actitud Alfonso Reyes ha referido alguna inocente o distraída irregularidad de sus años mozos cuando lo conocía hace 1925 ya procedía con cautela rara vez condescendía a la censura de hombres o de pareceres equivocados yo le he oído afirmar que es innecesario fustear el error porque éste por sí solo se desbarata le gustaba alabar su memoria era un preciso museo de las literaturas días pasados hallé en un libro una tarjeta en la que había anotado de memoria unos versos de Eurípides curiosamente traducidos por Gilbert Murray fue entonces que dijo unas cosas sobre el arte de traducir que al correr de los años yo repensé y tuve por mías hasta que la cita de Murray with the stars from the wind woven cross me recordaron que eran suyas y la oportunidad que las inspiró al nombre de Pedro así prefería que lo llamáramos sus amigos vinculase también el nombre de América su destino preparó de algún modo esta vinculación es verosímil sospechar que Pedro al principio engañó su nostalgia de la tierra dominicana suponiéndola una provincia de una patria mayor con el tiempo las verdaderas y secretas las afinidades que las regiones del continente le fueron revelando acabaron por justificar esa hipótesis alguna vez hubo de oponer las dos Américas la Sajón y la Hispánica al Viejo Mundo otra las repúblicas americanas y España la República del Norte no sé si tales unidades existen el día de hoy no sé si hay muchos argentinos o mexicanos que sean americanos también más allá de la firma de una declaración de las efusiones de un brindis dos acontecimientos históricos han contribuido sin embargo a fortalecer nuestro sentimiento de una unidad racial continental primero las emociones de la guerra española que afiliaron a todos los americanos a uno y otro bando después la larga dictadura que demostró contra las vanidades locales que no estamos eximidos por cierto del doloroso y común destino de América pese a lo anterior sentimiento de americanidad o de hispano-humanicanidad sigue siendo esporádico basta que una conversación incluya los nombres de Lugones y Herrera o de Lugones y Darío para que se revele inmediatamente la enfática nacionalidad de cada interlocutor para Pedro Enrique Escureña América llegó a ser una realidad las naciones no son otra cosa que ideas y así como ayer pensábamos en términos de Buenos Aires o de tal o cual provincia mañana pensaremos de América y alguna vez del género humano pero se sintió americano y aún cosmopolita en el primitivo y recto sentido de esta palabra que los estoicos se acuñaron para manifestar que eran ciudadanos del mundo y que los siglos han rebajado sinónimo de viajero aventurero internacional creo no equivocarme al afirmar que para él nada hubiera representado la disyuntiva Roma-Moscú había superado por igual el credo cristiano y el materialismo dogmático que cabe definir como un calvinismo sin Dios que sustituye la predestinación por la causalidad Pedro habría frecuentado las obras de Berzón y de Cho que declaran la primacía de un espíritu que no es como el Dios de la tradición escolástica una persona sino todas las personas y en diverso grado todos los seres su admiración no se manchaba de idolatría admiraba this side idolatry y según la norma de Ben Johnson era muy devoto de Góngora cuyos versos vivían en su memoria pero cuando alguien quiso elevarlo al nivel de Chesfier Pedro citó aquel juicio de Hugo en el que se afirma que Chesfier incluye a Góngora recuerdo haberle oído observar que muchas cosas que se ridiculizan en Hugo se veneran en Witzman entre sus aficiones inglesas figuraban en primer término Stevenson y Lamb la saltación del siglo XVIII promovida por Elliot y su reprobación de los románticos le parecieron una maniobra publicitaria o una arbitrariedad había observado que cada generación establece un poco al azar su tabla de valores agregando unos nombres y borrando otros no sin escándalo y vituperio y que al cabo de un tiempo se desretoma tácitamente el orden anterior otro diálogo quiero rememorar de una noche cualquiera en una esquina de la calle Santa Fe o de la calle Córdoba yo había citado una página de Dave Quincy en la que se escribe que el temor de una muerte súbita fue una invención o innovación de la fe cristiana temerosa de que el alma del hombre tuviera que comparecer lujamente ante el divino tribunal cargada de culpas Pedro repitió con lentitud el terceto del epístolo moral sin la templaza viste tú perfecta alguna cosa o muerte bien callada como sueles venir en la saeta sospecho que esta invocación de sentimiento puramente pagano fue la tradición adaptación de un pasaje latino después yo recordé al volver a mi casa que morir sin agonía es una de las felicidades que la sombra de Tiresias promete a Ulises en el undécimo libro de la odisea pero no se lo pude decir a Pedro porque a los pocos días murió bruscamente en un tren como si alguien en el otro hubiera estado aquella noche escuchándonos Gustave Spiller ha escrito que los recuerdos que 70 años de vida dejan en una memoria normal abarcarían evocados en orden dos o tres días yo ante la muerte de un amigo compruebo que lo recuerdo con intensidad pero que los hechos o anécdotas que me he estado a comunicar son muy pocas las noticias de Pedro Enrique Jureña que estas páginas dan las he dado ya porque no hay otras a mi alcance pero su imagen que es incomunicable perdura en mi y seguirá mejorándome y ayudándome esta pobreza de hechos y esta riqueza de gravitación personal corrobora tal vez lo que ya se dijo sobre el secundario de las palabras y sobre el inmediato magisterio de una presencia Buenos Aires 4 de marzo de 1959 y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de tertula literaria papel maché recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales además de seguirnos en spotify y suscribirse a nuestro canal de e-books hasta luego amigos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.